La, 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 la ¿De quién son esos ojitos? Dos gotas de caramelo son ¿De quién son esos ojitos? Que me hablan con el corazón ¿De quién son esos ojitos? El jardín me gusta ser amigo y jugar en el perro Dos gotas de caramelo son ¿De quién son esos ojitos? Dos gotas de caramelo son Hablan con el corazón A mí me gusta salir con todo el bloque El jardín me gusta jugar rugby Dos gotas de caramelo son A mí me gusta pintar mucho A mí me gustan olerotes con el jardín Me gusta dejar en el patio Y en el patio me gusta hacer la media luna En el jardín me gusta pintar En el jardín me gusta apreter Me gusta jugar con los juguetes En el jardín me gusta jugar En el colo me gusta ir a sur De quién son esos ojitos, dos gotas de caramelo son, de quién son esos ojitos bonitos que me hablan con el corazón.